bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien y que dios les bendiga a cada uno de ustedes que me están escuchando si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que logres enterarte sobre todos los detalles de esta telenovela vemos como Jaime y Verónica se separan de todo lo que tenga que ver de Elsa y que tenga que ver con Andrés Andrés hablará con su padre Lamberto y le explica que él está bastante angustiado por lo que pueda pasar con su hija Eva Andrés dice que va a contratar un detective privado porque necesita saber en dónde está esta pequeña niña y la buscará como la buscó anteriormente hasta saber que ella estaba viva Armando podría salir libre de prisión movió todas las cartas a su favor para que alguien se culpara sobre la muerte de Irene y la muerte de Guillermina acá en estas en estas conversaciones habrá muchas contradicciones y la comisaria Natalia Chávez tiene que estar bastante inteligente para descubrir qué es lo que Armando pretende hacer entonces Armando podría salir libre si alguien se toma la responsabilidad de decir que fue él el que acabó con la vida de Guillermina y de Irene Fabián le toma lindas fotografías a Aurora y la hace sentir bastante especial Aurora podría enamorarse de este fotógrafo y de este excelente productor de moda por qué razón digo esto Carlos no le da la atención suficiente a Aurora y Aurora la está pasando bastante mal Elena va a visitar a su papá a prisión y le da su gran apoyo Elena apoya a su papá aún sabiendo que su papá es un hombre muy malo muy agrio y bastante descabellado Estela será la encargada de la empresa y tomará esta posición se la comunica a Ángela y también se lo comunica a Renzo dice que ya tomará la decisión de ser la encargada mientras tanto ella va pensando en qué persona podría ser la ideal para tomar el puesto de director Ángela le dice que ella lo está haciendo una barbaridad y que cuando Armando se entere no le va a gustar para nada que Armando saldrá libre de prisión próximamente y que luego se va a enojar mucho con ella y le hace también referencia de que ella apoya mucho a Armando como es de esperar Horacio se encuentra bastante triste y con sentimientos encontrados Estela ha apoyado mucho a Elsa en todo su sufrimiento pues Elsa la está pasando bastante mal y esto es lo que Horacio ni siquiera se imagina de lo mal que a ella le fue mientras tanto ya estaba buscando a su niña Eva